El Isekai es el género que dominó la escena del anime y el manga por casi una década. Todos ustedes o la enorme mayoría se han visto mínimo uno durante estos últimos tiempos y quizás el argumento que más se ha escuchado desde hace rato en redes sociales y demás es que ya son una plaga que en lugar de interesar al espectador lo ahuyentan como si fuese vampiro expuesto a la luz solar. Hay varios referentes que dieron su aportación al género en su momento y que hicieron mínimo de esta experiencia en algo muy agradable. Si recuerdan en este canal hemos hablado de lo super chingón que es por ejemplo Jojo Senki y sin duda estamos expectantes por lo que la segunda temporada ofrecerá, o al menos esperemos verlo pronto porque no tenemos información hasta el momento. Pero también en este canal nos tocó hablar de un peculiar proyecto que juntó a dicha franquicia con otras similares, dándonos como resultado Isekai Quartet, la peculiar parodia donde los protagonistas de varios de los Isekais más populares de Kadokawa convivían en un salón de clases sacados totalmente de sus entornos familiares. Y bueno, toca en este video ver que fue lo que sucedió en la más reciente película de este crossover, el cual tengo que serles sinceros, olvidé totalmente de su existencia y parece que el internet se encargó también de hacer su parte. Si no me recordaban en mis redes sociales que esto ya se había estrenado, yo ni en cuenta eh. Pero bueno, como es obvio a este punto pero debo mencionarlo, este video se enfocará en la película nada más. Todo lo relacionado a las dos temporadas que salieron anteriormente, ya hablé de ellas en su momento como parte del Crosopalooza del año 2020, por lo que les dejaré el enlace aquí en la esquinita y en la descripción para que lo vayan a ver, claro, al terminar este. Pues bien, esta cinta va directo al punto, con los personajes de Konosuba, R0, Tatenoyusha, Overlord y Yoyosenki, y teniendo lo que parece ser un día normal en este remedio de escuela, cuando de pronto un agujero negro aparece en miedo del salón porque, pues... ¿XD? ¿El guión lo dice? No sé, ustedes tendrán que hacer sus propias teorías, lo que hace que todos sean transportados a otro mundo, otra vez, donde son atacados ahí por un golem gigante. Tras lograr escapar de la amenaza, el grupo termina separado, por lo que nuestros héroes... Y Aqua... Y Darkness... Y Kazuma... Tendrán que buscar la manera de salir de este extraño lugar, pero rápidamente se darán cuenta que no están solos en este mundo desolador. La cinta desde el inicio se deja por entender que el espectador ya sabe que conoce a todos los personajes involucrados en esta ensalada de locos, y sobre todo que ya vio las dos temporadas del anime, por lo que es de extrema necesidad que las hayas visto como mínimo, porque sí puede sacarte de pedo el hecho de ver a un tipo como el poderosísimo Ainz o a la maniaca de Tania Von Degureshap en una ola de clases como si esto fuese cero en conducta. Eh, si entendiste eso, ya te crujen las rodillas, tienes que declararle al SAT y tal vez ya tengas un hijo. Y ya iniciando la trama, pues aquí es donde tenemos... gigantescos problemas. En primera teniendo en cuenta que estamos ante una comedia que busca parodiar todos los aspectos más chuscos de todas las franquicias que pudieron traer aquí, y que ya lo había logrado cuajar más o menos bien sobre todo la segunda temporada, aquí optaron por una trama que se toma en serio la mayoría del tiempo, lo que no podría haber sido un problema, pues aquí es donde Tania y Ainz cargan muy bien con el peso dramático. Y es que el grupo se topa con una chica peculiar llamada Pantagruel que vendría siendo Megumin con otra skin, o sea, el parecido es tremendo, quien los ayuda sin pensarlo y los lleva a su aldea donde vive sola con un hombre llamado Alec. Sin embargo, se revela que había otra persona viviendo con ellos y que en la que de hecho se encuentra con Ainz. Esta chica se llama Vera, quien gracias a un misterioso diario está buscando la manera de regresar a su mundo, pues como se lo podrán imaginar ya por las escenas que están viendo, esta chica es del universo de Tania y como también lo han de haber imaginado, planea algo escabroso. En general no está mal lo que plantea, o sea, la idea suena bien, pero creo que no soy el único que sintió que esta historia no era la indicada para un anime como Isekai Quartet, pues viendo que vamos a tener acción, drama y escenas tristes, simplemente no puedes tomarla en serio en todo momento por su estilo visual, y cuando le meten comedia para según amenizar el asunto, resulta muy contraproducente, cosa que de hecho voy a mencionar nuevamente más adelante este aspecto. El otro punto a mencionar que también va con la historia es que está llena de enormes incoherencias, ya que lo que parecía una larga travesía por reagrupar a todo el salón tras el ataque del golem, se resuelve muy rápido por los rotos que están algunos personajes, en parte porque también vemos el cómo de pronto nerfean a otros por la conveniencia del guión. Ainz por ejemplo pudo fácilmente haber impedido que Vera activara el golem gigante, pero no lo hizo porque... su diálogo de exposición de villana estaba muy chido creo yo. La situación con Pantagruel también es osa y cuyo plot twist se da casi al minuto en que la conocen, supuestamente ella había estado mintiendo de que no había una forma de salir de este universo, pero la chica guarda también el secreto como yo diciendo que uso pantalón talla chica, cuando claramente el pantalón me aprieta las entrañas. Creo que no habría estado mal que Pantagruel hubiese fungido como la villana en esta historia al inicio, pues la idea de que ella retuviese a las únicas personas que ha conocido en todo el páramo desolador en muchos años, la habría metido en una espiral de obsesión por evitar que nadie se fuese. Si le sumas a las ambiciones de Vera de utilizar a los golems como armas para derrotar al imperio en el universo de Tanya, habría sido algo muy genial, porque entonces cada equipo habría tenido que lidiar con diversas problemáticas y se habrían complementado las reimbombantes personalidades de cada integrante, y todo para que al final Pantagruel tuviese un momento de redención y se sacrificara para detener el caos que se había desatado, así como terminó pasando al final de la película. Ahora que lo pienso, por como detuvieron a los golems, ¿en serio Vera creyó que el ejército imperial no habría conseguido repelerlos? ¿Bastó con meterlos a un agujero y nunca más salieron? O sea, ¿de verdad iba a ser tan difícil? No tan buen plan. Y hablando de los personajes dando su aportación a la historia, tenemos el otro punto débil, y es que al ser una historia que se toma en serio casi la totalidad del tiempo, los personajes de Overlord y Joe Yosenki se roban otra vez la atención, sí, tal y como pasó en el anime, llegando a un instante donde los personajes de las otras franquicias están en un rol muy testimonial o parecen bien metidos con calzador. Con la quizás excepción de Megumin, el resto del reparto de Konosuba por ejemplo se volvieron más un lastre que intentaba hacerse el gracioso, pero nomás rompía bien feo con el mood que estaban construyendo. A lo mejor en su universo ellos son muy chingones y sus soluciones funcionan, que no creo que sean tantos soluciones, pero aquí, en esta situación, es claro que están demasiado fuera de su entorno. Y sí, no se preocupen, pronto habrá el video de Konosuba porque ya la estoy viendo y... ¡Ay mamá! No sé si la intención era hacer de esta película la primera de varias que tratarían de darle su momento a ciertos personajes, y para la siguiente película, no sé, le tocaría a Subaru y sus cuatas tener su momento de brillar, pero la verdad, dudo que ese haya sido el objetivo. Después de haber visto las dos temporadas y la película ahorita, creo y haberme dado cuenta que la producción tiene sus hijos favoritos, y que con los otros que están hasta ahora, no han podido encontrar la mejor manera de que cuajen bien. Ya si nos vamos al apartado de los personajes, estos no están mal, enfocándome en los originales, claro está. Pantagruel es... algo olvidable, pues prácticamente es Megumin con otra vestimenta, así que ¿para qué necesito otra Megumin cuando ya tengo a Megumin? Alec por su parte parece que tiene un pasado muy oscuro, creo que por lo que él comenta es del universo de R0, aunque por un instante pensé que era del universo del héroe del escudo, no sé, allá me dirán en los comentarios qué onda, y pasaron cosas que hacen que él no quiera regresar. Con Vera siento que es el personaje más interesante de esta tercia, pues su pasado y el cómo es en realidad una espía de los estados unificados, buscando la manera de terminar con la guerra y recuperar la vida feliz que tenía, por sí sola habría sido un gran personaje que rivalizaría con Tania en su propio universo, así como lo fue Mary Sue en la película de Jojo Senki. Creo que el mayor pecado que cargará este personaje sobre todo es que fue creado para Isekai Quartet, y su historia pues al final terminó cerrando de una forma muy... algo baja. Si nos vamos al apartado musical está decente, al menos llega a complementar las escenas dramáticas y las que llevan un gran peso sentimental, pero no puedo decir que vaya a ser una banda sonora que recuerdes al terminar la película. Ahora, si hablamos de la animación pues se ve bonita y todo eso, pero aquí es donde siento que aquí habríamos visto mejor esta historia con el modo chibi apagado. La batalla final se ve demasiado tronquísima, al menos ahí pudieron haber hecho, no sé, el intento de por unos minutos cambiar el estilo visual para darnos un fanservice que los fans seguramente habrían apreciado enormemente. Y bueno chicos, debo serles sinceros, esta película en general me resultó en parte aburrida, pues la historia que nos presentan es algo que se sale de los estándares que había manejado esta parodia, lo que hace que quiera trabajar con más de lo que puede controlar. Mi recomendación es que si eres fan de alguna o de todas estas franquicias y ya viste las dos temporadas de este crossover, o una de dos, o vuelves a ver las dos temporadas, o ten bajas expectativas aquí, pues no esperes de la gran cosa con esto. Y por como ahí he estado escuchando, la tercera temporada que anunciaron desde hace ya tiempo, o sea ya casi tres años, parece que sigue todavía en producción. Yo pensé que esta película era en realidad la tercera temporada, pero de forma resumida. Pero bueno, si llega a ocurrir, creo que el interés por esto es ya casi nulo. Espero al menos que lo que nos traigan, o sea, si es que llega a aparecer, sea de mínimo entretenido, porque independientemente de todo, yo disfruté en especial la segunda temporada, y tengo la esperanza de que retornen a lo que mejor sabe hacer y se caicuarte. No tomarse en serio y ser lo más absurdo posible. Digo, ¿cuándo verás a la criminal de guerra en una botarga de caballo? Este video fue posible gracias a nuestros donantes del mes de marzo, entre los que se encuentran, Luis MSP, Mauricio Oviedo, Car Conejo, Iron Bad Beyond, WW Danganrompa 123, 6 de Pastor, y La Bianchi. Eso es todo chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!